Hola bienvenidos al canal de Miguel W The Cool, bueno etc, no necesitan información, ya saben como me llamo chavos, bueno estoy en los últimos dos niveles finales de Megaman X7, no X7, bueno de hecho existe el X7, estoy en los niveles ya finales de Megaman X4, que son los últimos jefes y creo que este es el Web Spider, bueno empecemos ya. Y la batalla contra Sigma, cabe mencionar, XD, LOL, vamos Web Spider, Web Spider, ven acá, vamos, se cayó, se cayó, bueno ya sé, esta es tu debilidad, es cierto, tengo que cortar la telaraña. Muy bien, ¿dónde estás? Arañita, Witsi, Witsi araña, cortó su telaraña. ¿Dónde estás? Muy bien. ¡Ay no, 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 no! Me atrapó. Lo maté, perfecto, siguiente jefe, siguiente jefe. ¡Magmadragón! Muy bien, siguiente jefe, magmadragón. Nos traicionó, en honor a que nos has traicionado, magmadragón, te volveré a matar. Pero ahora sin piedad, no tendré piedad de ti, magmadragón. Vamos, dragóncito, ¿qué tienes? ¿No tienes nada? Esto es por traicionarnos y por enviar, o por, y por influenciar a Double, mi mejor amigo, el que me caía bien y por tu culpa tuve que matarlo, como a ti. Double, esto es por ti. Muy bien, siguiente jefe, Cyber Peacock. Cyber Peacock. Tu debilidad es mi otro yo. ¡Ven, pajarito! ¡Oh, tienes una interferencia televisiva, cierto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oh, esquivó a mi otro yo! ¡Otro yo, ayúdame! ¿No, qué no? ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Sólo un golpe más! ¡El golpe, perfecto! ¡Perfecto! Es importante esto para mí, tomar estas cosas. Ok, siguiente jefe. Creo que es Storm Owl. Creo que es Storm Owl. ¡Ay, me encanta mover esta cosa molona! ¡Es muy molona! Muy bien, con que allí estás. Muy bien. ¡Ay, no! Vamos, ven aquí, pajarito. ¡Sólo un golpe más! Suerte para la próxima, compadre. Si es que hay próxima vez. No habrá. Siguiente jefe. ¿Cómo se llama este amigo? No, no. Jet Stingray. El de las mantarrayas. Un salidor de la tierra. Yo pensé que iba a salir volando. No, que no. Ya sé cómo destruirte. No te congelaste. Pero ahí sí te congelaste. ¡Vamos! ¡Échale ganas, compadre! No me has causado daño. Creo. Vamos, los otros Mavericks fueron tan fuertes, pero tú no. ¡Último golpe! ¿Cómo un robot puede respirar bajo el agua? Ah, yo que sé. A lo mejor es antiagua. Aquí. Oh. Siguiente jefe. ¿Quién era el siguiente jefe? Frost War Ross. La morsa con esteroides. ¡Vamos, ven a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ah! ¡Me pisaste! Nadie me pisa y se sale con la suya. ¡Muy bien! ¡Lánzame tus cosas esas! Te estoy matando luego, luego. Parece que quieres que te maten. No te haces nada. No haces nada. Pero te destruí. ¡Veamos! ¡Veamos! Es esta. Con cada energía o con cada energía de respaldo se van llenando mis subtanques. Muy bien. Siguiente jefe. ¡Split Monstrum! ¡XD! ¡Me falló! ¡Ok! El honguito que se electrocuta con la telaraña. Vamos honguito, ven. Le hace raro. Le hace bien raro. ¡Ay! ¡No le di! ¡No le hizo daño! Parece un champiñón asado. El Toad de Mario Bros. ¿Pero por qué? Ah, no que no. Te destruí. Solo falta un jefe final. Bueno, jefe antepinal. Porque el jefe final de esta lucha es Sigma. Siguiente jefe. Bueno, primero vamos a... A llenar mi subtanque. Muy bien. El lindo gatito. ¡Miren! Es adorable. El adorable. A mí nadie me gruñe. Esto va a ser demasiado fácil. ¡Guau! No lo sabía que podían hacer eso. ¡Ay! ¡No! ¿No te enseñaron a no rasguñar a los Maverick Hunters? Gatito malo. Muy bien. Vámonos con Sigma. Hora de ir con Sigma. Pero primero... Muy bien, Sigma. ¡Allá vamos!